Hola que tal como estan comunidad de relatos de la noche, soy un seguidor fiel desde hace ya un tiempo y disfruto mucho de escuchar y leer los relatos que comparten los seguidores. Esta es la primera vez que escribo algo en el grupo y el motivo que me incitó a querer compartir mi historia fue que hace unos días encontré un par de fotografías que trajeron a mi memoria una experiencia bastante aterradora y extraña en su momento, experiencia que me gustaría compartir con todos ustedes. Quizás me crean o quizás no, pero sé perfectamente bien que fue lo que viví. De antemano aviso que el relato es algo extenso y me disculpo por eso, así que los que quieran o puedan, pónganse cómodos. Agradezco mucho a quienes ceden el tiempo de leerlo y mi relato es el siguiente. Mi nombre es Ángel y soy originario de la ciudad de León, Guanajuato. Hace unos años cambié mi lugar de residencia por la universidad y ahora vivo en la Ciudad de México. Mi historia se remonta hasta el año 2003. Yo tenía muy poco de haber cumplido 15 años años y la música ya se había convertido en una de mis más grandes pasiones. En aquel entonces comenzaba a estudiarla de manera mucho más formal. Desde muy chico he sido un amante empedernido de las antigüedades en general, la historia y también de la arquitectura. Siempre me ha gustado usar la imaginación como un medio para viajar en el tiempo. Es un hábito o costumbre que hasta la fecha tengo. En ese entonces comencé a estudiar música en una escuela que tenía sus instalaciones en una casa antigua en el centro de la ciudad de León, sobre una calle llamada Justo Sierra. Desde el momento en que puse un pie en esta casa quedé enamorado. Era o es bastante grande y me fascinaba caminar por los largos pasillos e imaginar cómo habrían sido las personas que la habitaron en sus inicios. Me fascinaba su trabajo en cantería y detallado del piso, sus fuentes y salones con techos altísimos, su trabajo de talavera en las paredes y el piso grabado en la entrada. Pero lo que más me encantaba era ese vitral emplomado. Era sin duda el toque de elegancia y sofisticación que le daba un sello característico y único a la casa. El vitral es enorme, como de tres metros de alto o más. Y yo amaba estudiar en ese salón, el famoso salón del vitral, como todos le llamaban. Ya que estar dentro era como ir a otra época, y el toque particular era que la luz que entraba al salón se filtraba a través de los cientos y cientos de cristales que iluminaban con miles de colores y de manera única las cuatro paredes del lugar. Algo que me llamó la atención y terminó de cautivarme fue que el patio trasero de esa hermosísima casa colindaba con una cazón en ruinas del doble de grande y quedaba a ambos lados de la manzana. Eso me sorprendió muchísimo pues las manzanas en el centro son bastante grandes. Después de tan tremendo hallazgo no pude quedarme tranquilo y comencé a investigar al respecto de esta propiedad. Me enteré poco tiempo después al platicar con el vigilante y leyendo las placas postradas en las bardas que fue plaza de gallos inaugurada por Francisco y Madero durante el siglo XX, que se daban conciertos de música y ópera durante el siglo XIX y que la mismísima Ángela Peralta se había parado en ese lugar a cantar. Me enteré que el edificio tuvo varias funciones y que los cimientos de la construcción se remontaban hasta finales del siglo XVIII. Perdónenme que extienda tanto los detalles, pero quiero poner un poco en contexto el sentimiento y lo mucho que significan y amo estos lugares. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar que sienten un gran apego hacia un objeto, a un lugar que marcó su vida. No sé si han sentido como poco a poco se genera un vínculo y que por sobre todas las cosas y de una manera muy fuerte se sienten unidos a este algo. Yo así lo sentí, y lo siento todavía. En fin, recuerdo muy bien cómo mi piel se ponía de gallina al estar de pie en el centro de ese gran patio, ante unos muros imponentes de 15 o 20 metros, que se encargaban de separar las propiedades, pero que no eran lo suficientemente altos como para tapar los enormes arcos de cantera de la bóveda de la plaza, obviamente ya sin techo y con mucha vegetación. Con la copa de un árbol asomando por un lado y hierbas colgando de entre las pocas vigas de madera que ya podridas y rotas aún quedaban en su lugar resistiendo al paso del tiempo. Pueden llamarme paranoico, o quizás les ha pasado, pero imaginen tener esa sensación de estremecimiento, nostalgia, y de asombro al estar rodeado de tan majestuosas construcciones, y de la nada, que este sentimiento se vea opacado por algo totalmente distinto, y que poco a poco iba transformándose en inseguridad, en una sensación de estar expuesto, observado, una sensación que, al recordar, me provoca temor. Cuando eso pasaba, dejaba ese lugar inmediatamente, pero con un sentido de extrañeza. Se supone que ese patio era un sitio al que los alumnos de la escuela no entraban regularmente, pero siempre me daba mis escapadas para estar solo con mi loca imaginación. Cuando era niño no fui muy sociable y no tenía muchos amigos, quizás por eso mi gusto por las artes, ya que gracias a ellas comencé a relacionarme con más gente, y a forjar amistades que hasta la fecha conservo. Fue así como un grupo de compañeros al salir de una clase, comenzamos a platicar historias de fantasmas. Ya saben, esos descansos entre clase y clase y que de la nada alguien saca el tema, y todos nos poníamos a modo para platicar y escuchar lo que los demás tenían que contar. Fue entonces cuando uno de los chicos nos comenzó a contar que el anterior vigilante de la escuela, una vez le platicó que ahí había un alma en pena merodeando por los pasillos, vestido de monja. Yo permanecía incrédulo y pensé, otra vez la clásica monja. Total, que según lo que contaban ya había asustado a varios pues aparecía seguido en la que fuera la capilla de la casa, y ahora era uno de los salones. Platicaban también de la aparición de un supuesto charro negro que se dejaba ver en la parte trasera de la escuela, y mi incredulidad no cambió en lo absoluto. Sin embargo, no pude evitar no relacionar al supuesto charro con la parte de la casa que curiosamente daba a la plaza de gallos, pues el señor había narrado a nuestro compañero que en una ocasión unos hombres habían entrado a la casa a robar, adentrándose en la noche y por el patio trasero, brincando por un muro lateral que no era tan alto como los otros y quedaba a una casa particular. Le contó que los vecinos se alertaron al escuchar los gritos desesperados de hombres que venían de ese patio, y terminaron llamando a la policía, pues los sujetos habían salido despavoridos hacia las casas de los vecinos, y por propia mano estos hombres se habían entregado. Lo que estos ladrones contaron a los vecinos y a los policías es que este ser con forma de charro, se les acercaba poco a poco y al tratar de estos de huir, no importa hacia qué dirección voltearan, esta cosa estaba allí como esperando que en un descuido y por la desesperación cayeran en sus manos, y que además de eso emitía una especie de risa o gruñido cada vez que estos pasaban cerca de él. Cuentan que jamás pudieron verle la cara. Esta historia también me pareció muy fantasiosa. No sabía si el señor que vigilaba se le había contado a este chico para asustarlo, o él se le estaba sacando de la manga en ese momento para asustarnos a nosotros. Yo había escuchado a un amigo de guitarra que me platicó que una tarde en clase, en el salón que era el único de dos pisos y el cual no contaba con escaleras para subir a la planta alta, les había tocado ver una mesa moverse y regresar a su lugar. Me dijo que toda la clase se percató de eso, incluido el profesor, pero intentaron no prestar la importancia. Lo que sí terminó por inquietarlos fue el crujir de la madera del techo, como si alguien caminara de forma sigilosa para no ser escuchado. Esa historia tampoco la creí del todo, pero me dijo que si no estaba seguro de lo que él me contaba, con toda confianza me llevaba con su maestro, y él podría confirmármelo junto con todos sus compañeros de clase, lo cual, sinceramente, no me pareció apropiado. En otra ocasión, y sin querer, escuché una plática del vigilante nuevo con parte del personal. Les decía que los vecinos de la casa contigua preguntaban constantemente y a manera de reclamo si alguien se quedaba en las noches, pues solían escuchar gente corriendo y cómo azotaban las puertas, lo cual era curioso ya que eran puertas de madera de dos hojas, bastante grandes y gruesas, y para que los vecinos escucharan ese golpe, debería ser llevado a cabo con muchísima fuerza. Y aquí cabe mencionar que los vigilantes nunca se quedaban en las noches. Su labor era el checar en la bitácora las entradas y salidas de la gente, auxiliar en el traslado de instrumentos y mueblería escolar, y por las noches, asegurarse de que nadie, absolutamente nadie se quedara adentro, para ya entonces apagar las luces y cerrar la escuela. Todas esas historias me parecían simplemente fantásticas, nada más allá. Algunas que parecían ser sacadas de cuentos para asustar a niños o de alguna mala película de terror. Lo que nunca, jamás se me ocurrió pensar, es que algo podría pasarme a mí. Unos días después de esa plática con los muchachos de mi clase, yo me quedé a estudiar como de costumbre hasta que cerraron la escuela en el ya mencionado salón del vitral. Nada fuera de lo normal. Ese día me quedé a platicar con el vigilante, pues él ya sabía que yo era el último en irme, y lo acompañé a apagar las luces del patio trasero. Había una luna llena, muy bonita, y es en esta parte donde por la situación, en una casona vieja, y después de hablar de historias de terror, yo esperaría que hubiera pasado algo. Pero no, no pasó nada. Al contrario, todo era muy, muy bonito, iluminado por la luz de la luna. Lo único diferente de esa noche a todas las demás. Esa vez pude admirar todo ese maravilloso resplandor, todo, absolutamente todo brillaba de una manera maravillosa. Incluso el patio trasero, el cual tuve la fortuna de ver con la iluminación entre azulada y blanca, y que en esta ocasión solo el vigilante y yo pudimos apreciar. Era una noche muy linda, o al menos, eso creía hasta ese momento. Al llegar a casa saludé a mis padres, terminé mis deberes, y me preparé para dormir como cualquier otra noche. Entonces, tuve ese sueño, esa maldita pesadilla. Nunca, en toda mi vida, ya a la fecha, nunca he tenido un sueño tan espantoso como el de esa noche. El escenario era esa casa. Esa casa maravillosa que me tenía, o me tiene enamorado, y que apenas hacía unos momentos había tenido el placer de ver de una manera majestuosa. En el sueño, todo iba bien, normal. Entraba a la casa, y todo estaba iluminado por esa luz de la luna como la había visto momentos antes. Pero, de pronto, comencé a tener mucho, mucho miedo, y mi pulso cardíaco comenzó a acelerarse. Yo trataba de correr, pero el pasillo parecía hacerse cada vez más y más largo, y mis piernas más y más pesadas. Por fin llegué al segundo pasillo. Podía verlo todo, hasta la puerta del fondo que daba acceso al patio. Me paré frente a la puerta del salón del vitral, y la abrí. Todo normal. La luz entrando por los cristales, las paredes claras y el piano al fondo iluminado por la luz que entraba del primer pasillo a través del vitral. Seguía teniendo miedo. Pero ese miedo se transformó en terror, al ver a una mujer con un vestido antiguo de color blanco que le llegaba a los pies, y que, para mi desgracia, colgaba de una de las vigas del techo, en una de las esquinas de la habitación. Su cabello largo le tapaba la cara, y el cuello claramente se veía que estaba roto. Mi terror creció aún más cuando noté que comenzaba a mecerse. Yo sabía perfectamente que estaba soñando, pero no podía despertar. Me sentía acechado y en una situación de extremo peligro. Intentaba gritar sabiendo que mi hermana, que compartía habitación conmigo, o mis padres en el otro cuarto me escucharían e irían a despertarme, pero absolutamente nada. Ni un ruido podía salir de mi boca. El esfuerzo que intentaba hacer no servía para absolutamente nada. Mi terror fue aún mucho mayor. Creció a niveles descomunales. Era una sensación espantosa, pues todo era muy real, y no tengo una palabra para describir tan horrorosa sensación. Cuando un instante después, y sin poder despegar yo la mirada de ese ser, sentí que mi corazón se detenía y mis piernas se doblaban a causa del inmenso e inconmesurable terror que sentí en ese momento, cuando me di cuenta que esa mujer ahora estaba mirándome. Traté de moverme y caminar en reversa para salir de ese lugar, cuando no sé cómo. Esa cosa se desprendió del techo y como si volara se fue hacia mí con una velocidad impresionante desde el otro extremo de la habitación. Me acorraló entre la puerta y su cuerpo. Acercó su cara totalmente desfigurada y se colocó muy cerca de la mía. Pude sentir su aliento frío y fétido y darme cuenta que su rostro era como si estuviera quemado, con pedazos de huesos mostrándose a la altura de la quijada, con un hueco oscuro y profundo en lugar de su ojo, mientras el otro era totalmente blanco y me hacía sentir su mirada llena de odio. Cerré mis ojos con mucha fuerza y volteé mi cabeza. Después, esta cosa soltó un grito muy, muy fuerte, similar al rechinido que hacen las llantas de un auto cuando frena intempestivamente. Pero de ese grito salían más. Era como si estuviera formado por muchísimas voces a la vez. Tapé mis orejas con mis manos y comencé a rezar como pude y sentí como que regresé, como que el alma me volvía al cuerpo. Pero seguí escuchando su grito. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. Seguía rezando, pero aún no podía moverme. Así estuve un rato que me pareció una eternidad, cuando por fin pude moverme y el grito de esa cosa se desvaneció. Yo aún tenía un zumbido bastante molesto en el oído. Abrí los ojos. No pude hacer nada más que taparme de una nueva cuenta con las cobijas hasta que amaneciera o pudiera quedarme dormido. Eso pasó en la madrugada de un sábado. El domingo siguiente pasó con normalidad y a mis padres solo les dije que había tenido un muy mal sueño. El lunes llegué a la secundaria y quise contar lo que soñé a mis compañeros. Pero en el último momento no me atreví. Me dio miedo que me tacharan de mentiroso y también de volver a revivir la sensación de pánico. Así que mejor decidí dejarlo pasar. Quizás les contaría después. En la tarde yo ya estaba listo para volver a la escuela de música, pues era entrar a la casa y revivir un poco esa sensación. Pero traté de separarlo totalmente. Al final de cuentas había sido solo un sueño y no tenía por qué estigmatizar la casa antigua que tanto me gustaba y por la cual ya sentía cierto afecto. Recuerdo que esa tarde fue muy agradable y bastante linda. Además me encontré con la noticia de que la escuela había comprado dos pianos nuevos y uno de ellos estaba en el famoso salón del vitral. Yo ansiaba terminar las clases para ir y tocarlos y así lo hice. Terminó una de mis clases a eso de las siete y media y mi otra clase comenzaba hasta las ocho de la noche. Me daba tiempo perfecto de poder probar los nuevos instrumentos. Pero el tiempo se me fue volando. Ya pasaban de las ocho cuando me di cuenta, así que salí rápido del salón dejando la luz encendida pues, según yo, ya iba tarde a mi clase. Salí confiado porque todavía había clases en los salones del fondo cercanos al patio y había suficiente luz. Regresé al salón a tocar por última vez antes de entrar definitivamente a clases. Al terminar salí, cerré la puerta de nuevo, pero ahora apagué la luz. Llegué al salón con mis compañeros y al no haber sillas, recordé que en el otro salón había bastantes y fue por una. Regresé entonces por tercera ocasión al salón del vitral. Esta vez el pasillo estaba totalmente apagado. Los profesores que estaban dando clase en la parte trasera ya se habían ido. Entré al salón sin encender la luz y comencé a sentir ese escalofrío que te da cuando se levantan los vellitos de la nuca. Comencé a sentir un poco de miedo y de nuevo, de nuevo esa sensación de que alguien me observaba. Me apresuré y tomé la silla. Al levantar la mirada caí en cuenta de que el salón estaba iluminado exactamente igual que en el sueño que había tenido apenas unos días atrás. Me puse nervioso cuando de pronto escuché como un cerrojo muy pesado que se recorría en una puerta de metal. Esa puerta que se cerraba o abría era la puerta del patio trasero. Pensé en ese momento que era el guardia. Me apresuré a salir sin mirar al fondo del pasillo confiando en que el vigilante pasaría por allí en cualquier momento. Y con la silla en la mano me las ingenié para tratar de cerrar la puerta de dos hojas. Pero, al no querer mirar, es como si algo o alguien me dijera, ¡Voltea! Quizás en instinto o qué sé yo. Mi terror regresó al darme cuenta que a escasos metros de mí, y de entre la oscuridad total del pasillo, estaba parado un hombre bastante alto, el cual fácilmente podía medir más de dos metros. Inmediatamente me di cuenta de que no era el vigilante, ya que él no era más alto que yo. La cabeza de este hombre casi llegaba a la farola que estaba a unos metros de la puerta que yo estaba cerrando. La poca luz que entraba del primer pasillo me permitía observar un poco, y como en cámara lenta bajé la mirada y me percaté que no tenía pies, y sus piernas se esfumaban entre la oscuridad. Se veía una capa oscura muy larga que colgaba de sus hombros, una camisa blanca que dejaba ver una solapa de color negro, un cuello largo y un mentón marcado, y apenas unos labios que parecían difuminarse. El resto de su cara estaba totalmente cubierta por la oscuridad, y sus facciones no se veían. Era como si en lugar del resto de su cara solo tuviera esa superficie oscura. Ese abominable terror me recorrió nuevamente por todo el cuerpo, desde los pies hasta la punta del cabello, cuando este ser comenzó a acercarse, y ahora estaba en verdad muy, muy cerca. Estoy seguro que si hubiera estirado mi brazo, hubiera podido tocarlo con la palma de la mano. No podía ver a través de él, era como estar frente a otra persona, aunque yo sabía perfectamente que no era un ser humano. Mi mano estaba atorada en la manija de la puerta y por el pánico no podía soltarla, mientras mi otra mano no sentía el peso de la silla y la sujetaba con fuerza. Como pude me zafé y salí corriendo hasta chocar con la pared de uno de los salones. Tomé el pasillo y llegué a mi salón aún con la silla en la mano. Extrañamente nunca la solté. Durante todo ese momento, desde que salí del salón por la silla y hasta mi regreso a la clase, no pasaron ni dos minutos, pero yo lo sentí como una eternidad. Al entrar al salón y ver a mis compañeros sentí como si me quitaran un peso enorme de los hombros. Y la mayoría me vio de una manera rara, como de extrañeza, pues entré corriendo al salón. Unos me preguntaron que si me encontraba bien, que estaba pálido. Y no toqué el tema en ese momento. De hecho no platiqué de eso con nadie hasta meses después. No sé qué pasó esa vez, si me sugestioné o no. Si mi apasionamiento por ese lugar me provocó ver esas cosas y en serio enloquecí. O si el sueño que tuve días antes era algo que me estaba previniendo. Pues unos días después de ver a este ente, presenté una depresión muy fuerte. Bajé de peso drásticamente a pesar de ser delgado. Empalidecí un poco. Me salieron ojeras. Y me volví a aislar de la gente. Hay quienes me dicen que este ser me robó energía. Otros me dicen que solo me sugestioné. Que la mente es poderosa y de seguro lo imaginé. Ya saben. Todas esas cosas que la gente dice tratando de buscar una explicación a esta clase de situaciones. Hasta la fecha. Cada que recuerdo esta figura saliendo de entre la oscuridad. O el sueño que tuve. Un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Y más ahora que estoy escribiendo esto de noche. Tiempo después me repuse y nunca dejé de estudiar a pesar de que me costó un poco de trabajo. Siguiendo esa escuela. Y de pronto un día nos avisaron que ahora se cambiaría de edificio y, oh sorpresa, ahora se mudaban a la antigua ex cárcel municipal. Pero esa ya será otra historia. Fue triste dejar un lugar que significó mucho. Y ahora cada que regreso a mi ciudad natal trato de ir a ver estos edificios hermosos como si fueran parte de mi familia. Y de los cuales estoy seguro. No podré desprenderme a pesar de todo. Y es que de alguna manera forman parte de mí. Muchas gracias nuevamente a los que se dieron el tiempo de leer o escuchar este relato. Sé que es algo extenso, pero lo comparto con mucho cariño ya que ha sido parte de una etapa de verdad muy fuerte y trascendental en mi vida. Les dejo las fotografías del patio principal. Donde se aprecia el vitral y la fuente que daba al patio trasero. Que tengan muy buenas noches.